Música Merehildon Wilson, Pedro Simeons, Marlon Simeons López y Joel Benard Terry fueron llevados a una audiencia en el juzgado local de Bluefields acusados por ser supuestos autores del delito de lavado de dinero, tenencia y portación ilegal de arma de fuego en este caso a Joren por ser supuesto autor de lavado de dinero y los otros acusados por ser supuestos coautores de portación o tenencia ilegal de arma de fuego el juez Elroy Romero admitió la acusación contra tres de ellos por tenencia ilegal de arma y uno por delito de lavado de dinero considera a esta autoridad después de analizar la acusación admitir la acusación en contra de los acusados aquí presentes Los cuatro acusados fueron interceptados por efectivos navales en un operativo realizado el pasado primero de febrero del corriente mes a dos kilómetros al sur de la comunidad de Tasmapauni Porque estamos hablando de personas que son comunitarios no vienen de fuera del país, no radican en esta ciudad estamos hablando de personas indígenas procedentes de un gobierno comunal donde debe aplicarse la ley constitucional A los detenidos se les ocupó una fuerte cantidad de dinero en efectivo una lancha rápida y una arma de fuego Los familiares de los detenidos por su parte aseguran que el dinero que se les encontró no fue obtenido de manera ilegal y que estos son inocentes de los delitos imputados Mi hijo es inocente, vaya a asomar en Tasmapa, que clase de casa tiene él Yo quiero justicia para mi hijo porque nosotros somos pobres dice por lavado de dinero y él es pobre, dos hijos tienen, ni una casa tiene No hombre, yo creo que ese no es justo más y agarran el dinero y todavía lo acusan que lo torturan y lo golpean Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora